Te veo mirándome, desde el ojo De arriba a abajo como que estudiarme fuera tu antojo Si fuera negándome, ahí sí que te digo yo Más te percibo un miedo y no sé si eres un sí o un no ¿Qué tú me ves? ¿Qué tipo de hombre me crees? ¿Qué? ¿O abacorarte o dejarte sin respiración? Te siento miriéndome, te veo inquieta Como que mi inseguridad te delatará una intención siniestra Y yo repitiéndote, ese tipo no soy yo Esa película en tu mente ya está gastada por Dios ¿Qué tú me ves? ¿Qué tipo de hombre me crees? Si yo te quito el aire lo vuelvo a melodía como un acordeón Que hay tanto trecho por andar y yo lo que quiero es completarlo Contando con la musa que eres tú Que yo ando en busca igual que tú De quien pudiera darme luz Y tú preguntándote de dónde salió este De dónde el hambre es suficiente como para yo comerte Y no es excusándome por la vida que a mí me tocó Es explicándote que a mí el hambre ya se desgordo Y es que está gustándome tenerte así de cerca Me hace pensar que el que se pierde alguien siempre lo encuentra Y eso es cucándote pa' ver si en algo esto te soltó Y pa' que veas que aquí tu enemigo no soy yo ¿Qué tú me ves? ¿Qué tipo de hombre me crees? Si en mismo aire respiramos y se nos escapo a los dos Que hay tanto trecho por andar y yo lo que quiero es completarlo Contando con la musa que eres tú Que yo ando en busca igual que tú De quien pudiera darme luz Dice que yo me acerco y tú te retraes No sé que te parezco ni si en verdad esa mirada que me das Es del deseo que deseo ver en ella y que me dice que tú caes Tú sabes, es esquilla natural Mecanismo de defensa, me pusiste a dudar, güey Yo lo percibo tan normal Que seamos tal para cual y que consiguen catuzarte Si somos de la misma mala Y de donde venimos la vida es igual De ti para estar y aquí para allá se ve todo parecido Te lo dice alguien que busca pertenencia y va perdido Como que llevo nombre sin apellido Y pa' mí que tú me lo das Si ves que soy mucho más que un yo Casco oca de nube No te me ciegas a lo avestruz, mamá, dámelo Que hay tanto trecho por andar y yo lo que quiero es completarlo Contando con la musa que eres tú Que yo ando en busca igual que tú De quien pudiera darme luz Que hay tanto trecho por andar y yo lo que quiero es completarlo Contando con la musa que eres tú Que hay tanto trecho por andar y yo lo que quiero es completarlo Que hay tanto trecho por andar y yo lo que quiero es completarlo Que hay tanto trecho por andar y yo lo que quiero es completarlo Que hay tanto trecho por andar y yo lo que quiero es completarlo